Buenas tardes a todos. Desde todos, muchísimas gracias por venir. Esto es una vocación que tiene la Asociación de Criadores de hablar, por lo menos desde que asumí de presidente en el 2016, de hablar del bienestar animal. Quiero agradecerle especialmente a estas tres personas, a Carlitos Mendoza, a Santi Botaro y a Martín Fachorosco, a ver que los convocamos y haber venido a poder hablar en cada una de sus disciplinas, la doma, la hechura y la equitación, sobre lo que es el bienestar animal. Les voy a dar dos o tres o cuatro datos con respecto a por qué la Asociación lo tomó como un tema importante. En el mes de agosto, posiblemente septiembre, estamos finalizando un documental sobre todo lo que hace la industria del polo y todo lo que hace el sector polo, jugadores, criadores, domadores, meticeros, todo lo que hacen por el caballo y para mostrarle al mundo lo que el polo hace bien con el caballo, lo que es la calidad de vida que tiene el caballo de polo en cada uno de los lugares donde tiene que estar, en un campo criando, cuando nace, cuando se doma, cuando se hace de polo, cuando descansa, cuando va a un centro de trasplante de embriones, cuando se busca clonar. En cada uno de esos sectores, cada una de las partes, el caballo tiene bienestar animal. Y creo que debemos responderle al mundo mostrándoles, en un buen documental, unido con la Asociación Argentina de Polo y con la Asociación de Jugadores, mostrándoles todo lo que hacemos bien en nuestro sector. Desde el 2016, por lo menos, la Asociación de Creadores, venimos trabajando mucho en el bienestar y en todas nuestras capacitaciones. En primer lugar, capacitando al personal en todas las disciplinas del caballo. Fuimos metiendo personas idóneas que sabían del tema, como las tres personas que están acá. En segundo lugar, tuvimos acciones concretas. Decidimos que la exposición rural de Palermo debía tener un control de doping. Pusimos el control de doping en Palermo. Los grandes campeones de Palermo tienen control de doping. Este año, trabajamos mucho en la primera mitad del año, junto con el laboratorio de San Isidro, la Asociación de Polo y la Asociación de Creadores, y esta próxima temporada de polo, la triple corona va a tener, no sé si eso lo va a instrumentar la Asociación de Polo, ya que nosotros no manejamos la cancha, sino manejamos un registro y todo lo que tiene que ver con cría, va a tener un reglamento de doping para los caballos, cosa que es fundamental. Creo que tenemos la mejor triple corona del mundo y debemos tener también un control de doping. Mostrarle al mundo que somos transparentes. Otra de las cosas que la Asociación de Creadores gestionó muchísimo que trabajamos es para que el hospital de Cahuel estuviera en Palermo. Nosotros siempre vimos la necesidad que Cahuel, el mejor hospital de caballos que hay en la Argentina, estuviera y tuviera un hospital de campaña en la cancha 1 y en la cancha 2 de Palermo. Hace ya tres temporadas que Cahuel está trabajando activamente en Palermo. Y hoy queremos mostrarles a través de estas tres disciplinas de las que hablé, la doma, la hechura y la equitación, lo que es el bienestar animal. Así que les agradezco mucho estar acá, les agradezco a ustedes tres y un párrafo aparte, quiero agradecerle a Inés Morikawa, a la doctora Inés Morikawa, al doctor Bill Buchanan, que desde hace tres años se vienen capacitando, ya que la Asociación de Creadores también nos capacitamos, no yo, pero ellos sí. Tomaron cursos en la pandemia, con España, con distintos lugares para entender lo del bienestar animal y poder transmitirlo. Así que sé que lo hacen en horarios que ocupan de su familia y les agradezco mucho eso que le han dedicado. Gracias. ¿Empieza, Carlitos? Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Bueno, gracias por venir, por tomarse el ratito este para venir a escucharnos acá. Así que yo voy a empezar a contar un poco lo que es el bienestar animal. Tenemos que el estado de bienestar animal no es solamente la ausencia de enfermedad, que un caballo esté clínicamente sano, sino que es un estado de salud más completo, que abarca la parte psicológica, que el caballo esté sin miedo, sin fatigas, con confianza, sin traumas, y que pueda desarrollar sus conductas sociales. Creemos que el bienestar es algo muy, es algo importantísimo a lo que le tenemos que prestar mucha atención, porque no solamente por una cuestión humanitaria o ética, sino porque además nos va, seguramente nos va a hacer que tengamos mucho mejor resultados en la disciplina que estemos realizando. Y para llegar a este estado de bienestar, en la DOMA creemos que hay que prestarle atención a algunos aspectos fundamentales, como son el manejo, las instalaciones, la alimentación y la sanidad. Bueno, en la parte del manejo, en la parte cuando manejamos los caballos de abajo, es importante trabajar tranquilos, sin apurarlos mucho, y despacio, sin miedo, sin que haya situaciones estresantes. Y además, en el caso nuestro, en la DOMA, tratamos de formar grupos de caballos para que puedan desarrollar su, establecer un orden social y que estén en ese grupo de caballos juntos a lo largo de toda la DOMA, que ya se conocen, forman un grupo y viven juntos y hacen todo el proceso de DOMA a la misma vez. Nosotros en la DOMA vamos alternando periodos de entrenamiento con periodos de descanso y esos caballos van siempre conviviendo, así se establece un orden social y se hacen compañeros y bueno, ahí tenemos menos riesgo de lesiones. Y en la parte del entrenamiento, cuando estamos arriba de los caballos, tratamos de respetar los tiempos de cada caballo y trabajar tranquilos en un ambiente distendido para que los caballos puedan aprender, porque si los caballos están con miedo, no aprenden y no vamos a tener buenos resultados. Así que es importante darles tiempo, exigirle o pedirle en la medida de lo que el caballo nos pueda responder en ese momento. Hay que prestarle mucha atención a eso. Con respecto a las instalaciones, las instalaciones para trabajar con caballos en la DOMA, es bueno que sean visibles, fuertes y evitar que tengan bordes afilados o puntas, cualquier cosa que pueda producir una lesión. Y después tener corrales y potreros en número y tamaño de acuerdo a la cantidad de caballos que vamos a trabajar y que tengan disponibilidad de agua y sombra en verano principalmente. Con respecto a la alimentación, tenemos que tener en cuenta que son caballos que todavía están en desarrollo y a la vez están realizando una actividad física. Así que tenemos que proporcionarle alimentos en cantidad y con la calidad necesaria para cubrir esos requerimientos energéticos. Para eso nosotros tenemos principalmente los caballos a campo, con pasturas consociadas y verdeos de invierno o de verano dependiendo de la época del año y si hace falta suplementamos con algún concentrado que puede ser granos o algún balanceado o rollos. Y bueno, el tema de la sanidad es otro aspecto importante. Tenemos que tener en cuenta que para tener una buena sanidad es indispensable, la sanidad está muy relacionada con la alimentación y con el ambiente, con el que los caballos estén cómodos. Ya que en un ambiente en que los caballos están estresados, seguramente esas situaciones de estrés crónico van a producir una inmunosupresión. Así que va a ser mucho más probable que los caballos puedan contraer alguna enfermedad o tener algún problema de esos. Y además tener un plan sanitario de acuerdo a la zona principalmente. Así que bueno, esos son los aspectos fundamentales que creemos que son importantes para lograr un bienestar y que si tenemos un caballo bien comido y cómodo, seguramente es importante porque, como dije antes, vamos a tener muchos mejores resultados. Y como apasionado de los caballos, no hay nada más lindo que nos produzca más orgullo que andar en un caballo bien cuidado, bien de salud. Y eso seguramente es lo que nos va a dar los resultados, que es estar con los caballos cómodos, contentos. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros en la DOMA. Gracias. Buenas tardes. Bueno, bienestar animal. A mí me toca ya una parte, el caballo ya está formado, ya viene con una madurez importante. Pero quiero hacer hincapié a todos los criadores o todos los que tienen el fanatismo de los caballos que tiene que arrancar del día uno ese bienestar, el día que nace el potrillo. Es fundamental que tenga contacto humano a partir de ese día y a partir de ese momento que el caballo entienda que no estamos en contra de él, sino con él. Ahí arranca todo. Si ese potrillo fue criado bien, entra a la mansedumbre con un sistema sano, donde es siempre prioritario su salud. Al llegar a mis manos, que es la hechura, es todo mucho más fácil. Yo hago hincapié mucho en el ejercicio y en el descanso. Ese bienestar, a lo largo del tiempo, va a hacer que físicamente ese caballo esté sano, mentalmente no esté desconfiado y no haga nada malo con nosotros. Entonces, después de todo ese trabajo, cuando ya está maduro, la explosión en el deporte va a ser fundamental, porque todos esos pasos fueron bien hechos. En mi caso, sigo con la misma forma de trabajo de los domadores de hoy en día, que se le da mucha paciencia al caballo, se trabaja mucho en el trote, en los ejercicios bien marcados. No buscamos presionarlos nunca. Yo me manejo mucho en la parte, lo comparo mucho con los chicos que entran a un jardín de infantes, tienen miedo, entran a mi casa esos caballos, no saben el lugar, no me conocen a mí, mi peso es distinto al de él. Entonces, los primeros días trato que ese caballo se familiarice con mi casa, conmigo. Es un ejercicio muy simple, que es trote, camino, voy para un lado, voy para el otro. Los primeros cinco días el caballo hace muy poco. Y es fundamental para que él me tome confianza a mí y yo le tenga confianza a él. Una vez que ese caballo, yo le tengo confianza, principalmente porque no lo conozco, le tengo miedo, respeto, como quieran ponerlo. Una vez que yo le tengo confianza y él me tiene un poco de confianza, ahí empezamos a pedirle algo, todos los días un poquito más. Es fundamental para mí la repetición de los ejercicios. Es fundamental que el caballo, si lo anduviste un lunes, no quede de cuatro días suelto. Los grupos hay que formarlos, que sean chicos, pero que tengan a lo largo del tiempo, sigan juntos. Y el ejercicio, no podés agarrar los caballos y decís, bueno, el miércoles me tengo que hacer la BTV del auto, el jueves tengo que ir con el contador. No, para mí es fundamental que el caballo ejercite todos los días, mínimamente, durante la semana, todos los días. Y después sí tiene su recreo, que es fundamental para el bienestar de él, su recompensa. Yo creo que si uno le tiene confianza, el caballo le tiene confianza, después todo es mucho más fácil. Obvio que tiene que estar bien alimentado, bien ejercitado, no pedirles ejercicios complicados si el caballo vino del campo, tiene que estar bien él anímicamente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta para mí o cómo me doy cuenta yo si el caballo está listo para empezar a hacer ejercicios un poco más complicados? Volvemos a lo que me enseñó Polito Ulloa hace muchos años y me sirvió, que es el trote. El trote del caballo le sale naturalmente. El trote es el momento en que él se relaja, se mueve, conoce el pastito que lo asusta, la sombra que no le gusta. O sea, una vez que el caballo te da ese trote franco, él naturalmente va a agarrar el galope. Y una vez que naturalmente agarró el galope, ya empezás con los ejercicios. Y si la doma fue buena, no hubo mucho cambio. Entonces, esa sanidad sigue estando ahí mentalmente. Y bueno, ahí es donde hay que hacer hincapié en que nada sea estresante. Todos nos equivocamos, todos tenemos un mal día. Yo siempre digo, si tuve un mal día o no estoy bien, ni los agarro. Ese día no me dedico porque mentalmente yo no estoy bien. Esos días de viento que son asquerosos, que no se puede hacer nada. Mejor no agarrarlos porque ahí es donde puede haber algún problema. Básicamente que su entorno sea familiar para él y que pueda desarrollarse él. Muchas veces surgen los problemas en que el caballo no aprende, no quiere hacer una cosa, no quiere hacer la otra. Bueno, yo ahí me vuelco un poco a la parte de los chicos. Son como chicos. Y los chicos son dispersos. No prestan atención. A veces quieren salir corriendo, no quieren estudiar, son rebeldes. Yo trato a los caballos hace muchos años muy humanamente. Pienso que es un chico y bueno, entonces le tengo más paciencia. Y hago mucho hincapié en ese sentido. Y para que no se aburra, lo mismo. Largamos, agarra energía de vuelta, lo vuelvo a traer a casa. Pero básicamente, y es fundamental, fundamental el bienestar en todos esos sentidos. En el caballo, y hago mucho hincapié en la parte mental, que todos siempre decimos no, no hay que apurarlos. Pero todos nos apuramos, todos nos equivocamos. Todos hacemos cosas que no debemos. Y bueno, ahí hay que ir para atrás de vuelta. Que te tome confianza. Arrancar los ejercicios. Y bueno, lo mismo hago con el taco, lo mismo hago con la bocha. No es algo que de un día para otro salí taqueando. Lleva su tiempo, su maduración. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo que logramos con ese bienestar mental, físico que habló Carlitos antes? Es que ese caballo, todo lo que haga en su vida deportiva y cuando llega a las manos de los cracks del polo, del momento de apretarlo, es que él esté bien mentalmente. Yo creo que ahí es donde está el secreto para que el caballo no fracase o que fracase lo menos posible o que llegue lo más sano posible, está ahí, en la parte mental. Entonces, ese caballo que viene bien, yo lo llamo bien horneado, bien tratado, bien cuidado, no va a tener un estrés muy grande en su momento deportivo. Problemas va a tener, va a tener todo, pero básicamente tiene una gran fortaleza mental. Si ese caballo no llega a donde nosotros siempre apuntamos, que es la cancha 1 de Palermo, que todos nos peleamos, por lo menos que sea un caballo manso, que respete las órdenes y que sirva para otro tipo de jugador, para un jugador amateur o para nosotros dar vueltas en el campo. Pero si ese caballo no tuvo estrés, no tuvo golpe, no tuvo maltrato, va a ser un caballo cómodo. Bueno, yo baso hoy la hechura de los caballos en eso, y cuando no entiendo para dónde arrancar o qué hacer con cada caballo, vuelvo a lo mismo. Pienso que es un chico, adolescente, si está en jardín de infantes o si está en primaria o secundaria, y ahí veo qué hago. Básicamente es eso. Ahora los dejo con facha, que es el que por ahí sabe un poquito más de lo que sigue, pero espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias. A mí la verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecerle a Carlitos y a Santi que me los dejaron mansitos. Ahora lo mío es fácil. Pero, suena a chiste, pero lo mío es fácil. Nada más que siguiendo un poquito lo que venían haciendo ellos, no la puedo, o sea, no la puedo embarrar mucho. Pero bueno, cuando tuve que armar un poquito la disertación esta, en la charla esta, lo pensé en un triángulo en tres, o sea, o en tres patas. Las dos primeras son un poco más conceptuales, que son hablar de respeto. Respeto, cuando hablamos de bienestar equino, yo lo traduzco en respeto al caballo. Y cuando hablamos de respeto al caballo es porque a veces nos tenemos que ir un poquito, nos tenemos que alejar un poquito y tenemos que filosofar un poquito. Y estamos tratando con otro ser, con alguien que, bueno, Albert Schweitzer dijo algo que a mí me gusta mucho y es, no evalúo cuánto pueda razonar, pero el hecho de que sienta ya lo convierte en mi prójimo. Y eso me parece que es una forma linda de encarar el tema. El segundo vértice sería el agradecimiento. Que me parece que está más que claro todo lo que tenemos, la mayoría de los que estamos acá, tenemos que agradecer porque nos han dado de comer, nos han, o sea, tenemos techo gracias a eso. Hemos compartido, es un vínculo para relacionarnos con nuestras familias, con amigos. Acá estoy lleno de amigos y muchos se los debo a los caballos y ese es un tema para agradecer. Los dos primeros puntos fueron conceptuales. El tercero ya es más práctico, que son las técnicas de equitación, equitación de polo. Cuando aprendí alguna vez que para tener claro un tema tengo que poder definirlo. Y cuando empecé a hablar de equitación de polo, dije a ver cuáles son las definiciones que hay. Y la verdad es que no encontré a alguien que haya definido. Entonces empecé a buscarle la vuelta y llegué a una que dice algo así como son reglas de comunicación entre el jugador y el caballo en busca de objetivos deportivos con el menor desgaste de ambos. Por ahí veo, entonces yo tengo que buscar las cosas que tengan relación con el bienestar equino. En la parte donde es el desgaste de ambos, ya ahí lo estamos protegiendo, estamos cuidando el desgaste. Pero vamos a la primera parte donde hablamos de comunicación, comunicación entre el jugador y el caballo. Ya en 500 años antes de Cristo, Simón de Atenas hablaba sobre la comunicación. En un libro que se llamaba El hiposcopio o El perfecto mariscal hablaba de la relación con el caballo y de la comunicación. Cuando nos vamos al año 1700, nos encontramos con el que fue uno de los creadores del Dressage, que fue Piñatelli. Y él empezó a decir, bueno, sí esa comunicación, pero tratemos de hacer la comunicación cada vez más agradable para el animal. Y empecemos a ver qué es lo que puede hacer y cómo nos comunicamos con ese animal. Tenemos entonces dos tipos de comunicación. Porque comunicación en realidad es el traspaso de información. Tenemos una primera que es estática. Y en la estática muchas veces ni la tenemos en cuenta porque la tenemos totalmente incorporada. Nosotros vemos un caballo y el caballo es macho, hembra, es padrillo, es un potrillo, es una yegua. Esa es información que nos están pasando. Esa es información estática. Esa es información estática que tenemos. Basta con mirar, es visual. Sabemos si está flaco, si está gordo, si está puesto porque está jugando o si está llegando del campo. Toda esa información la tenemos. Después pasamos a una que es más actitudinal. Esa información es la que nos da el caballo. Y decimos, uy, el caballo está más tranquilo, más nervioso, está más relajado, está desconociendo. Hay algo que lo asusta y no sé qué es. Y después ya pasamos a la última información, que es la información, esas son de a pie. La última es la que tenemos desde arriba. En un principio se consideraba que la relación entre el jinete y el caballo era descendente. O sea que nosotros le transmitimos información al caballo. Era en ese sentido. A medida que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que la mayor parte de la información es al revés, es ascendente, es del caballo hacia nosotros. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es nuestra comprensión. ¿Qué tanto podemos interpretar lo que nos está diciendo del caballo? Porque dependiendo de lo que nos dice el caballo, es lo que vamos a poder hacer nosotros. El caballo nos da ciertas pautas de lo que vamos a poder hacer en el siguiente momento. No sé, invento. Nosotros vemos que nosotros tratamos de llegar a una jugada y el caballo nos damos cuenta que se queda sin aire, nos está pasando información. En base a esa información es que nosotros tenemos que actuar y pedirle cosas. Entonces, lo más importante, o alguien, un escritor que dijo, conozco mucha gente que le habla a los animales y muy poca que los escucha. Y realmente el escuchar es lo que tenemos que trabajar. Creo que ese es el punto más importante que tenemos en el tema de bienestar. Aprender a escuchar, aprender a escuchar las necesidades. Y bueno, y ahí ya pasamos a los buenos tratos en la equitación. Los buenos tratos empiezan desde un principio, desde el momento en que le pisamos el estribo. Si le ponemos la punta en el sobaco, le hacemos cosquillas, el caballo se va a asustar. Si le caemos pesado en el lomo, el caballo se va a sentir, no va a querer que un gordo se le esté cayendo en los riñones. Después, cosas para tener en cuenta, siempre buenos tratos. ¿Nosotros ahí salimos a andar? No, no, salimos a precalentar. Y es una cosa que en el polo no lo tenemos tan incorporado, no tenemos una rutina de precalentamiento. No sabemos mucho cómo se calienta realmente un caballo. La gente sale, le pega un galopito, una atropelladita, lo sienta y ya lo trae de vuelta. Y eso no tiene nada que ver con calentar un caballo. Y cuando nosotros ya tenemos el caballo caliente en esos dos primeros puntos, pasamos a tener que relacionarnos con el caballo. En todas las actividades secuestres se considera que hay una relación de 4, 5, 6 veces el peso del caballo con respecto al jinete. Pero no es que tengamos, no es que el caballo tenga 5 veces más fuerza que nosotros si pesamos, no sé, nosotros 80 kilos y el caballo 400, no es que tiene 5 veces más fuerza. Tiene, por el largo de los huesos, por la palanca y por la masa, tiene 17 veces más fuerza. ¿Cuál es la única forma de manejarnos con un caballo que tiene 17 veces nuestra fuerza? Y por intermedio de convenciones y buenos tratos. Convenciones que es, bueno, vamos a hacer esto y el caballo nos va a responder de esta otra forma. Ponernos de acuerdo, buenos tratos. Y ahí ya pasamos al análisis de equitación. Y yo el análisis lo hago, lo divido en tres. Siempre lo divido en manos, piernas y cuerpo. Con las manos, ¿cómo? Nosotros le damos una orden a un caballo de parar. Pero, y la indicación es, nosotros le enseñamos que el freno, o sea, o la embocadura que sea, es un límite. Pero imaginémonos que nosotros venimos caminando, alguien nos pone una mano en el pecho y nosotros paramos. Seguimos caminando, nos ponen una mano en el pecho, paramos. Seguimos caminando y en lugar de ponernos la mano en el pecho, nos pegan en el pecho. También paramos. Pero la próxima vez que se nos acerque la mano nos vamos a estar atajando. Vamos a estar con cuidado, vamos a estar protegiéndonos, porque no se viene una orden de parar, se viene un golpe. Y eso es lo que tenemos que defender. Así tenemos que defender, cuidando, así tenemos que defender las bocas. Pasamos, pasamos a las piernas, las piernas son para dar indicaciones. ¿Y cuántas son las veces que queremos que un caballo corra y empezamos a achar con las piernas, a talonearlo, a talonearlo? Tenemos que aprender que taloneando a un caballo, pegándole con nuestras piernas en las costillas, el caballo lo estamos dejando sin aire. No sirve. Aprendamos de gente como el Rengo Pieres, como Bauti, tipos que iban totalmente quietitos, que iban con el concepto principal que tienen los jockeys, que es mantenerse lo más ajeno al caballo posible. Después pasamos ya al cuerpo. En el cuerpo tratemos de ser lo más amables con los caballos posibles. Y el caballo no tiene que tener miedo. ¿Qué miedo puede tener un caballo cuando nosotros manejamos mal nuestro cuerpo? Yo siempre digo, pónganse una persona arriba de los hombros y empiecen a correr. ¿Quieren que se quede quieto o que se mueva? Quieren que se quede quieto. ¿Y por qué? Porque si se mueve, nosotros entramos en riesgo. Nosotros como caballos entramos en riesgo, entonces andamos más despacio que yo. Siempre volvemos a los buenos tratos. Estos instalaciones ya tocaron un poquito el tema. El otro tema era cómo cuidar los caballos y los cuidamos también desde el equipamiento. El equipamiento significa tener cuidado con las embocaduras que tenemos, tener cuidado con las bocas. Hemos pasado, o sea, usábamos unos fierros en la boca en una época y eso se ha evolucionado. Tratemos de ir con esa evolución para tratarlos mejor. Pasamos de tener de matras unas peleras que les pegaron una caldeada a los caballos terribles a tener en estos momentos matras, mandiles, que son hipoalergénicos y son de un gel que no cambia la temperatura, que no los caldea. O sea que hay tecnología que la podemos poner a favor del bienestar equino. Y bueno, ya después creo que tenemos que entrar como último punto en lo que yo considero el círculo virtuoso del buen trato. ¿En qué estamos? Decimos, primero, el buen trato va a disminuir los riesgos, los riesgos tanto nuestros como del caballo. O sea, si nosotros tenemos un caballo que ha sido bien tratado, no tenemos miedo que nos vaya a patear, nos vamos a poder subir más tranquilos. Entonces, realmente el caballo no va a patear y se va a lastimar una pata, disminuyen los riesgos de todos. Otro de los puntos sería la aceleración en lo que hace a buscar los objetivos. La aceleración, porque nosotros, cuando me llega un caballo de Santi, Carlitos, Manso, para mí es muy fácil seguirlo. Bueno, antes nos llegaban, esa es evolución que hemos tenido, y sobre todo en esta raza hemos tenido una evolución enorme. Antes nos llegaban unos leones asesinos que ya pisarles el estribo era un drama, reborearles el taco, había que chequear el seguro antes. Era terrible. Bueno, con los buenos tratos, esos vamos acelerando. El cuarto punto sería la vida útil del caballo si nosotros tenemos buenos tratos. ¿Por qué? Porque un caballo bien tratado y manso lo va a jugar Juan Manero un par de años y después lo va a agarrar un profesional de cinco goles y lo va a jugar y después va a pasar a su patrón y de su patrón, cuando no lo juegue más, va a pasar a Lisboa, que está empezando a taquear, y después va a pasar a un lugar de equinoterapia que había ahí cerca. Y el caballo va a tener una vida útil, en lugar de tener una vida útil de dos años o tres años en el alto, va a tener una vida útil de 15 años. Entonces, todo eso gracias a los buenos tratos. Y por último, hay una cosa que siempre nos sirve, es que esos caballos no solo aumentan su vida útil, sino que aumentan el espectro de mercado que tienen. Porque una yegua buena, si además la juega cualquiera, es mucho mejor. Así que bueno, y ahí voy terminando agradeciéndoles a Inés, Bill y Santiago, el enfoque que le han dado a la asociación. Porque creo que la única forma de avanzar en cualquier actividad es aprendiendo. Y ellos nos están dando la posibilidad, con todos los cursos que hacen, con el enfoque que le están dando, de ser un poquito, aunque sea, un poquito mejores cada día. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ahora las preguntas las contéstale. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los nuevos depende, cuando arrancamos en la DOMA, le dedicamos más tiempo, pero por ahí nos lleva más tiempo hasta primero que tomar confianza, trabajar los de abajo en el corral y todo. Los primeros días empezamos de a poquito, 10 minutos. Después a medida que los vamos teniendo que empezar a ensillar y a calentar despacito con la montura, todo eso nos empieza a llevar un ratito más de tiempo, más que nada de calentamiento. Pero el de entrenamiento en sí, 15 minutos, no mucho más. Porque como decía Santiago, de cero, del caballo que no tiene el hábito de estar concentrado y aprendiendo, si uno lo cansa y lo generás, que se empiece a tomarle, que el caballo hay que tratar de mantenerlo fresco y con ganas de aprender. Si uno lo cansa y le mete cosas, información y las repeticiones, todas iguales, 200 veces, se aburre y no mejora. Es mejor ir de a poquito, un ratito, hice una cosa bien, un poquito, hoy un pasito, mañana otro poquito. A medida que van agarrando un mejor estado físico con los días, con el ejercicio, vamos alargando un poquito el tiempo de trabajo, pero generalmente no más de media hora. Por ahí. En la primera parte, tratamos de, como los caballos ya vienen, la mayoría vienen cabresteando, ya conocen el bozal y si no, lo enseñamos nosotros, ya conocen, tenemos ese método, esa comunicación a través del cabresteo y del bozal. Vamos haciendo una transición, al principio montamos del hocico y usando un poco esa información que los caballos ya saben seguir el cabresteo y después le vamos a, una vez que tenemos confianza y los caballos sabemos que no se van a asustar o nada, que tengamos que hacer fuerza o algo, que ya sepan, tengamos una comunicación, pasamos a un filete liso, más o menos de, no sé, 12 milímetros, 15 de espesor de la embocadura. Gracias. 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 Creo que el... Termino, te digo primero por el final, esto que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo, trayendo a las personas que saben, pudiendo comunicar. Creo que el error no es del mundo polo ni de los polistas. Creo que el error es de las instituciones. Y nos tenemos que hacer cargo los dirigentes de ayudarlos a comunicar. La función de los polistas es jugar al polo. La función de los domadores es domar. La función de los peticeros es cuidar. La función de los herreros es errar. De los veterinarios, generar sanidad. De los agrónomos, generar forraje. La nuestra de los dirigentes es poner en evidencia estas cosas que hay que hacer y mostrar al mundo cómo cuidamos los caballos. Esa es la función. Creo que en la Argentina nos faltan dirigentes. No hace falta que hable del Estado. No hace falta que los dirigentes de la rural. Entonces, nosotros los dirigentes, en el caso de criadores, y en el caso de la asociación del polo, y en el caso de la asociación de jugadores, debemos ayudarles justamente a este mundo a comunicar todo lo bien que hacen. Vos te vas a una caballeriza. Voy a tomar como ejemplo al mejor polista de la historia, considerado por mí, que hoy lo tuvimos en la pista de Palermo. Veamos todo lo que él hace, porque fue el primero que hizo una pileta de natación. Fue el primero que utilizó Cahuel. Fue el primero que hizo todo. Veamos el bienestar que tenía con los caballos. Veamos el estado en que trajo los caballos. Los 15 caballos de la Delfina, salvo 3, 12, vinieron con el pelo de verano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo los cuidamos para llegar en pleno julio, fin de julio, con el pelo de verano? Tomemos esos ejemplos, tomemos esa organización, tomemos las grandes organizaciones de bandera y veamos ellos lo que hacen. Y después nos vamos al criador más chico. Y también hacen cosas, pero es la obligación nuestra de los dirigentes comunicarlo y ayudar a través de las instituciones. Por eso mismo, como dirigente o como presidente de la asociación, le pedí a Inés y a Bill que se capacitaran para justamente la asociación de criadores tener gente capacitada que pudiera hablar de esto. Por supuesto que esto es un camino a recorrer. Y siempre convocamos a los mejores para que nos ayuden. Y este es un camino que no termina, que empieza. Lo del documental es simplemente una manera de ayudar a entender y ver visualizando con imágenes. Menos charla, más imágenes, mostremos todo lo que hace el mundo polo. Gracias. 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 Bueno, sí, se presentan continuamente esos desafíos. En mi caso, trato de agarrarlo primero. Yo me manejo con lotes entre 8 y 12 a la mañana y 8 y 12 a la tarde. Si es ese caballo, siempre lo agarro primero. No lo dejo nunca para el final. En el caso específico, por ejemplo, que mira la bocha o que se espanta o... Mira, me canso de mostrarle de a poco la situación que a él lo perturba. Y arranco por lo básico que es la caminada y a veces yo salgo con una bocha y se la tiras abajo, no sé específicamente cuál es el problema, pero le dedico mucho más tiempo que al resto, pero muchísimo más tiempo. Yo creo en las limitaciones, así como te dije, los chicos, hay chicos que por ahí no aprenden. Hay chicos que tienen un tope de paciencia y a veces, por más tiempo que le dé ayer, Marcos dijo lo mismo, por esto y cuatro años, para que no se me apure, que nos pasa mucho con caballos que tienen mucha sensibilidad y tienen pocas ganas de tener esa fuerza dentro y la quieren siempre sacarla fuera. Es mucho tiempo, no hay secretos para mí, yo no tengo secretos para poder sacar mañas. Lo que sí sé es que le dedico mucho más tiempo y le doy tiempo a él a entender. Llegado el momento, lo largo, lo vuelvo a traer, el 90% de las veces vuelve con la misma maña, a veces hasta más grande, pero aunque no creas, por ahí viene con esa maña los primeros tres, cuatro, cinco días, pero cuando al décimo día que le di, ves un poquito la luz que mejoró. Y algunas mañas las llevan hasta que juegan. Yo he tenido yeguas muy buenas que no las podía taquear. Trataba, trataba de taquearla, se dedicaba a tiempo y un día Jorge McDonough me dijo, no la taques más, dejala, moverla antes de la práctica y que juegue. Y la verdad que la yegua jugó al polo y después de grande jugaba torneos, tiraba en penales, todo y yo no lo podía creer, porque esa yegua yo le robleaba el taco y lo pateaba. Yo lo único que te puedo decir es que la base, yo no gané nunca nada pegando un chirlo, apretando, enojándome, ya lo hice cuando era chico y no me sirvió para nada. Y hoy en día, por lo menos, si la yegua esa no mejora, yo sé que le dediqué mucho tiempo. Entonces, básicamente, tenerle paciencia, salí primero del lote, el día que vos estás de buen humor, nunca de mal humor, y buscarle la vuelta como un chico. Es lo único que te puedo decir. Sí, obvio, repiten de grado. Yo lo llamo que repite de grado. No aprobó. Sí, sí. Yo tengo una rutina, que para mí es básico una rutina. Vos no podés salir a inventar con cada caballo una cosa. Yo tengo una rutina que parece aburridísima, que la tomé de los domadores y para mí es fundamental. Que es, yo no salgo nunca a un caballo. Yo tengo, como te digo, un montón de caballos en un corral y no ensillo y ya salgo a galopar. Yo me pierdo cinco minutos al tranco con esa rutina, después paso al trote, después paso al galope. Y vos decís, ¿todos los días lo hacés? Sí, todos los días con cada caballo. Entonces, eso a mí me da que el caballo, yo no tengo, trato de no tener caballos apurados. El caballo empieza a entregarse muy naturalmente. Y obvio que tenés el rebelde, el que mira, el que hace un montón de cosas. Pero bueno, lo hago repetir de grado. Ese caballo, los demás pasaron de grado, ese fue a otro lote y lo arrancó de cero. Y a veces repiten dos años de grado. Y a veces no llegó. Y no llegó, pero no lo, viste, por ahí conmigo no llegó. No digo que mi teoría sirva. Quizás en otras manos hubiese llegado, hubiese ido mejor. Pero a mí no me sale esforzarlos y nunca me salió bien buscarles un techo que por ahí no lo tienen. Digamos, yo sé que está ahí y yo creo que el secreto nuestro es encontrar hasta dónde nos puede dar ese caballo. No forzarlo. Él no quiere y bueno, lo intento, lo intento y ahí quedó. Y lo hago repetir de grado. Hola, repetir de grado. Bueno, básicamente tendría que tomar clases jornadas, cuando nosotros hacemos una propaganda. No, no, no. Hay una cosa que es bastante rara porque nosotros, escuchamos a todos los polistas, nosotros nos cansamos de decir que el caballo es el 70%, el 80%, siempre un porcentaje muy alto de nuestro polo. Y sin embargo, nos pasa muchas veces que al que empieza a jugar al polo, lo subimos al caballo, le damos un taco, una bocha, adelante y suerte. Y del caballo no le prestamos atención. Yo creo que el tema de equitación es fundamental. O sea, la relación que tenemos que tener con el caballo es fundamental. Está bien, tenemos una nobleza increíble en los caballos que cuando no sabemos nada, más o menos se las ingenian para interpretar lo que queremos, pero después eso se convierte en una limitante de mucha gente. Yo creo que habría que darle más bolilla a la relación con el caballo. Ese me parece que sería un punto importante para la gente que arranca. Gracias, señora. Gracias. 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 En mi caso, sí, veterinario fundamental. En la parte de sanidad, veterinario siempre, constantemente, pasa todos los días y hace un chequeo. Es ideal que el veterinario, si te da el prepuesto, que el veterinario revise los caballos antes de ejercitarlos. Es muy difícil tenerlo porque es una cuestión bastante cara, pero lo ideal es antes de ejercitar un caballo que el veterinario pegue una mirada a la mañana, vea que todo esté bien y ahí sí salga a hacer un ejercicio. Y en la parte alimentaria, son los ingenieros y entre el ingeniero y el veterinario buscan la mejor forma de alimentarlos. ¿A qué? Yo en mi caso no hago nada de todo eso. Lo mantengo bastante natural, pero yo no hago más nada. Digamos, eso no, no, en mi caso, no, no, no sé si hay alguien, pero no. Sí, esas cosas han, hubo muchas cuestiones de modas también, hubo momentos en que se desranillaba mucho más, en que se hacían las descoladas, eran mucho más grandes, se pelaban orejas. Ahora la gente está pelando menos orejas, se va cambiando y se va buscando algo bastante más natural. Pero a todo eso es porque vamos aprendiendo un poquito más cómo usar más la lógica con los caballos. Todas las cosas que están diseñadas en los caballos, o sea, para qué están las ranillas, para qué están cada uno de los pelos que tiene el caballo, vamos aprendiendo y cada vez nos estamos acercando más a algo natural. Creo que pasa por ahí, vamos aprendiendo. No, y desde la asociación nosotros en todas las capacitaciones fomentamos hablar de estos temas y explicarle a todas las personas que se anotan en nuestros cursos y demás todo este tipo de cosas. Por qué es recomendable no desranillar tanto, el tema de qué función tienen los pelos táctiles, etc. Desde la asociación creemos que la capacitación es clave para todas las personas que trabajan con los caballos, para que sepan, y por eso trabajamos tanto en capacitar. De paso aprovecho, hay una pregunta que viene del streaming, de gente que está mirando el streaming, y es así. ¿Crees que los jinetes empiezan a tener en cuenta a la equitación como instrumento para mejorar el bienestar del caballo? Creo que lo que se tiene en cuenta, o sea, no sé si directamente lo hace el polista pensando en el bienestar del caballo, eso la verdad que no sería, no estaría siendo sincero si digo eso. Pero lo ve desde el lugar de, nosotros le llamamos que me cuide el caballo. Entonces, cuando tenemos que elegir quién nos juega el caballo, y la verdad es que darle un caballo a Bauti, darle un caballo al Rengo, lo que era darle un caballo a Carlitos, ahora a Rufino Benzadón, o a Bauti Bayugar, tipos que realmente tienen un manejo muy bueno, Miguel Novillo, esos tipos la verdad es que no solo te cuidan el caballo, porque tienen buena equitación, no solo te lo cuidan, te lo hacen mejor, explotan mejor su potencial. O sea que creo que si en cierta forma buscamos el bien, pues sabemos que nos cuidan los caballos, esos buenos jinetes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por venir, esto es el principio, esperemos poder seguir haciendo charlas y trayendo gente que nos inculque y nos enseñe y nos ayuden a capacitar nuestro personal, pero creo que esto es un camino que ya se empezó hace muchísimo, y como dije hace un ratito, es la obligación nuestra de los dirigentes ayudarle a los usuarios de Caballo del Mundo Polo a mostrar todo lo bien que hacen. Así que muchísimas gracias por haber estado acá, y bueno, gracias a Facha, Santi y Carlitos por haber prestado sus conocimientos a que los oigamos, así que muchísimas gracias. Y a Bill Inés. Ah, bueno, y ahí en el stand hay un cóctel de escorihuela que le agradecemos a Mariano que siempre nos acompaña en todas las exposiciones y siempre está para ayudarnos a quedarnos ahí un rato conversando. Los esperamos ahí, gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.